No viviré sin ti Porque el tiempo nos fue tan cruel Hasta perder mi alma Por la nostalgia de tu querer No viviré sin ti En el recuerdo de tu dulce piel Y yo daré mi vida Para besarte solo una vez Sin ti olvidaré la primavera Sin ti las flores no tienen olor No sé dónde irán mis melodías Sin ti olvidaré lo que es amor No viviré sin ti Sin la promesa de volverte a ver Hoy no me queda nada Solo la ausencia de tu ser Sin ti olvidaré la primavera Sin ti las flores no tienen olor No sé dónde irán mis melodías Sin ti olvidaré lo que es amor Sin ti olvidaré lo que es amor Sin ti yo moriré Por tu amor Sin ti olvidaré lo que es amor Sin ti olvidaré lo que es amor Sin ti olvidaré lo que es amor